Yo, que te conozco bien, me entregaría a jurar que vas a regresar, que tocaras mi puerta Yo, que te conozco a ti, me iría a decir que estás arrepentida Yo, que te conozco bien, me entregaría a jurar que vas a regresar, que tocaras mi puerta Yo, que te conozco a ti, me iría a decir que estás arrepentida